Y estábamos acentuando el problema de los triples de Ponce. Y hay que acentuar la defensa de Rigoberto Mendoza, que en toda la serie, no solamente anota, sino que defiende al mejor de los ponentes. El lance del área de tres puntos, ahí vemos el... Vasallo le dijo, no cometas tú el mismo error acá. Enseguida cogió aparte a Víctor Liguiz, Vasallo, contra el Cristal, para Ángel Daniel Vasallo. Abreu, cuando vemos ahí la asistencia de Uter, la defensa del lado contrario. El bote se queda con ella Ricky, Rigoberto, entregando a Gastón, consiguió el canasto también en la jugada, la falta personal. Víctor todavía venía por media cancha cuando Gastón está terminado. Sigue corriendo el reloj, restando solo siete segundos, ahora que intercepta es Chris Gastón. La defensa es colectiva y es efectiva, y Rigoberto suelta de tres. Ahí va, eso es el triple que no falla. Que cobra, no solamente por la robada, sino que también en asistencia de Rigoberto Mendoza. Y ahí vemos la otra de Gastón, que termina con otra asistencia de Andújar. Carlos Rivera, buscando. Daniels levanta, bueno, y acabó la jugada con Will Daniels. O sea, yo lo defiende bien, pero nadie puede defender un tiro en retirada con un jugador de la estatura y los brazos de Gastón. Carlos, buen pase. En bandejita. Ambos equipos tienen tres faltas colectivas, miren ese tronco. A organizar, entregando a Liz, Liz aplicando velocidad. Espectacular. La posesión corresponde a los Leones, pero antes hay tiempo, pausamos y regresamos en breve comando. Santero, cosa que está capitalizando Ponce. Víctor Liz otra vez. En esta ocasión recibe el tapón. El número 22 lleva, esa es la penetración de Víctor Liz. Buen tapón ahí de Rigoberto Mendoza. Y viendo la cortina alta, Abreu busca ahora irse hasta abajo. En contorsiones también esquivando. Yuter en bandejita para Alex Abreu. Y poder ejecutar ofensivamente. Carlos Rivera. Yuter recibiendo, tuvo que tirar en retirada. De los Leones en este parcial y faltan 4 con 7. Y finalmente Rigoberto con 1, 11 se queda con ella. Holland, fantasía con Maura. Maura en el intento de 3. Ahí va eso el triple que no falla. Como las baterías Interstate. Y miren ahí ese señor Maura. Que ha sido una... ...entre la posesión y lo que puede hacer Ponce. Carlos recibiendo. Carlos en el intento de 3. Ahí va eso el triple que no falla. ¡Gracias!